muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de al descubierto desde el canal de twitch de spanish revolution un saludo a todas y a todas ya veo por ahí a nuestros parroquianos nuestras parroquianas que tal salando galuján mic mic a cholozka que tal pues vale hoy parece que somos bastante gente acabamos de empezar y ya somos 42 personas y o sea adrián esto se va a liar pues bueno como sabéis yo soy juanfran albert director de al descubierto investigador en derecha radical y me acompaña como siempre adrián juste jefe de relación descubierto psicólogo y la verdad es que el técnico de esto básicamente básicamente pues bueno como sabéis el programa va a consistir como siempre en tres secciones en la primera el debate donde vamos a hablar de una premisa que desde luego ha sido la actualidad la gran actualidad política de esta semana no el caso de ferreras de india y los audios de villarejo que bueno han revuelto el panorama político y iban a ser pues bueno el punto central de lo que vamos a hablar hoy en segundo lugar actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha de ámbito nacional e internacional y por último desmontando a la extrema derecha donde adrián nos va a traer pues bueno un discurso un vídeo unos tweets algo bastante locos que muestran un poco cómo funcionan este discurso y que vamos a desmontar en directo hoy que nos vas a traer adrián vídeos tweets respuestas de haters hoy en principio un vídeo vídeo relacionado con la temática no va a ser nada sorprendente pero bueno muy interesante creo yo muy revelador no mucho más que el tema en sí la verdad que nos ocupa esta noche pero bueno nunca está de más que le echemos que le echemos un ojo y tenemos un personaje que bueno nada inesperado pero pero que aportará bastante a la temática de esta noche dice por ahí hoy en mandanga de la buena hoy en mandanga en todas partes porque la verdad la verdad tanto en el tema del debate como en la actualidad como en el desmontando va a haber bastante viga o bueno a intentar que lo haya desde luego efectivamente y bueno como sabéis el tema de actualidad no de esta semana ha sido todo lo que ha tenido que ver con los audios que se han desmontado no alguien que vemos entre garcía ferreras y villarejo el improvisario villarejo que lo que han hecho ha sido pues bueno demostrar cómo había toda una conspiración contra podemos que además garcía ferreras tenía constancia no de que aquí pues bueno se estaba mintiendo que las informaciones eran de dudosa fiabilidad y además incluso el caso este de villarejo no el famoso comisario villarejo le informó le informó del tema y bueno ha demostrado esta connivencia que hay entre los grandes poderes que tiene mucho que ver con florentino con florentino del cual hemos hablado mucho en este programa pero bueno ya para entrar el debate vamos a presentar a un bueno a una persona que en verdad no necesita presentación hablamos de javier sánchez serna diputado del congreso de los diputados coordinador de podemos región de murcia y miembro de la mesa del congreso buenas noches javier creado encantado estar con vosotros con frank adrián y poder desentrañar las claves de unos audios que yo creo que marcan un acto después de nuestro país efectivamente no porque la verdad ha sido algo muy sorprendente no es decir y además es muy revelador javier la verdad es que bueno tenemos muchas preguntas el día de hoy pero mi pregunta es cómo fue recogida la noticia el primer impacto no este primer impacto que hubo que hubo en podemos que debió no sé sacudir la formación estamos hablando de unos audios demoledores que aparecen el sábado por la noche en crónica libre nuevo medio y que se amplifican porque pablo iglesias tenía que intervenir en un programa de la tv3 de la televisión autonómica de cataluña y le preguntan por su primera reacción a estos audios que escucha prácticamente en directo y la verdad es que son unos audios demoledores porque de alguna manera estaban demostrando lo que podemos llevaba años denunciando y es que había toda una trama una trama de intereses políticos económicos y mediáticos que lo que querían era evitar que podemos llegara al gobierno no por medios democráticos sino todo lo contrario destruyendo la reputación de sus principales dirigentes siempre el objetivo de estas operaciones es separar a los dirigentes de las bases y por otra parte pues intoxicando a la opinión pública para influir y para decantar las las elecciones estamos hablando de unos audios en los que se encuentra villarejo con ferreras pero también con casals uno de los directivos de del grupo a tres media y presidente del periódico la razón en la que están hablando de les preocupa de que podemos puede ganar las elecciones y superar al psoe en las elecciones del 26 de junio de 2016 esa repetición electoral a la que nos vimos forzados porque el psoe no quería asumir un gobierno de coalición y va a una investidura fallida con con el partido neoliberal de ciudadanos entonces en esos audios pues garcía ferreras entre copas y puros dice que él está intentando frenar a podemos decir está conspirando contra una opción política democrática desde su atalaya mediática pero que él fue de los que sacó enseguida la información sobre una supuesta cuenta en las islas granadinas donde nicolás maduro le estaría ingresando dinero a pablo iglesias desde que fundó podemos y le dice a inda que qué bueno que si lo tiene que sacar lo saca yo voy con eso le dice a eduardo pero me parece muy burdo él sabía desde el principio que estaba dando una información falsa y esto demuestra pues lo que lo que ha sido la trama del poder en este país el poder siempre es algo está más allá de las instituciones y de lo que se ve en la tele de una forma pulca y blanquita y el poder la trama de poder que quería evitar un cambio transformador en nuestro país y que nos ha golpeado mucho y hablaremos de eso en toda la noche pues tenía que ver con eso con con políticos del pp políticos corruptos como es el caso de del desministro del interior o de o de la ministra de defensa desde cospedal que pedían a policías corruptos pues informes para intoxicar a la opinión pública con informaciones falsas sobre podemos policías corruptos que efectivamente lo fabricaban la llamada policía patriótica estamos hablando de villarejo pero también de pintos y luego tenía que haber una pata mediática de toda esa cloaca que era la que la que esos informes falsos que se elaboraban por parte de policías corruptos para destruir a oponentes políticos pues los ponían en circulación y lo difundían y lo difundían y por eso hay la 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 posición de garcía ferreras pues es tan estratégica porque este tipo de bulos prácticamente acompañan a podemos desde su nacimiento en enero de 2014 al principio reducidos en en líbelos y publicaciones completamente minoritarias de la extrema derecha pero lo que hace ferreras es que desde un canal supuestamente progresista aunque esté en manos de de dueños de derechas y muy de derechas pues bueno pues llegaba conseguía que esta intoxicación también llegará al público progresista y así frenar la expectativa de voto de podemos que tenemos que recordar que en junio en mayo en junio de 2016 antes de las de las elecciones y antes de que salieran todas estas informaciones pues claramente estaba ya superando al partido socialista como la primera fuerza de la izquierda en nuestro país y con posibilidades si hubiera un gobierno de coalición de liderar podemos ese gobierno de coalición todo este tipo de informes de manipulaciones que ponían en circulación por gente como garcía ferreras tenía como fin eso que ese escenario nunca se pudiera producir y de gastar a una fuerza de la izquierda transformador pues la verdad es que javier aquí ya has dicho todo podríamos cerrar aquí el programa pero bueno hay cosas muy interesantes que decir la verdad es que además todos estos audios no que se han ido filtrando porque ni siquiera ha sido la primera gran filtración no que ha sido el primer golpe donde hemos visto pues eso esa cara de garcía ferreras sino además como efectivamente has dicho no sé si la gente del chat lo habrá visto no recordad que podéis hacer todas las preguntas que queráis que estoy seguro que tendréis muchas para javier y sobre todo para el impacto que ha tenido todo esto no pero esos segundos audios que han salido donde hemos visto a ferreras comiendo tranquilamente con villarejo y con el director si no me equivoco de la razón o uno de los miembros importantes son como jactándose de que claro si la derecha ataca podemos pues bueno es la derecha la que la ataca y eso tampoco tiene es muy importante pero cuando lo hace la sexta no como es una televisión teóricamente progresista entonces como dice literalmente garcía ferreras ahí les damos una buena no creo que dijo creo que eso esas palabras no es decir que no es ni siquiera una casualidad no es decir no es pues mira que inda nos lo ha colado una vez y que mala suerte sino que tú eres muy consciente de lo que estás haciendo y además de todo el daño que eres capaz de hacer por ese supuesto a lo progresista verdad que está usando la sexta a los los segundos audios para mí en realidad son más definitivos incluso que lo que los primeros en los primeros audios de este fin de semana el sábado lo que escuchábamos era una mala para una mala praxis periodística es decir ferreras sabía que estaba difundiendo una información que era falsa que le parecía burda y que por tanto podía perjudicar a podemos y aún así lo hace vale pero es que en estos segundos audios reconoce que tiene la voluntad de machacar a podemos y que tiene fijación con determinados dirigentes políticos a los que hay que manchar desde su canal de televisión y hay algunas partes que se nos han podido pasar pero que son muy importantes cuando él dice yo quiero hacer de la sexta una televisión de estado qué significa hacer de la sexta una televisión de estado es una televisión que está de acuerdo fundamentalmente con los consensos del régimen no solamente con los consensos digamos superficiales o en cuanto a principios no en toda la constitución sino sino también una fuerza de régimen pegada al régimen profundo no pegada a las informaciones que les pueden venir de las cloacas de la policía de en cuanto hay una crisis territorial como la de cataluña colocarse con el discurso del rey del 3 de octubre que criminalizaba a los catalanes que querían decidir es decir una fuerza una televisión de orden pero que emite para un electorado progresista y que por tanto en determinados temas culturales e incluso a veces económicos puede haber algún postulado semi keynesiano pues puede engañar a determinado electorado para que cuando él dice porque así ganas credibilidad para cuando vengan las batallas fundamentales las batallas fundamentales por ejemplo unas elecciones generales entonces golpearles entonces golpearles y estos audios son tremendos porque habla directamente de cómo matamos a monedero claro a cómo difundimos noticias para ir bueno pues desacreditando a una serie de dirigentes que les pueden parecer más incómodos y a la vez disciplinar a otros si no vais por aquí sino si no hacéis por ejemplo el tipo de discurso de crítica dura contra el poder de señalar a los poderes políticos económicos mediáticos de este país y sois es una propuesta más moderadita ahora se llama transversal y que le sonríe mucho a a ferreras pues vais a tener más cabida en la sexta y por tanto vas a ganar más reputación respecto a vuestras bases con lo cual desde el poder mediático lo que se quería hacer es seleccionar qué tipos de dirigentes de izquierdas son buenos y qué dirigentes pues cuando lo son no es casualidad que lo que ha sido la línea más reformista por ejemplo de la reformista en el sentido de más subalterna al psoe más con menos empuje como ya mazárez como si varia mazárez pues sea una habitual de las cartulias de antonio ferreras eso es legítimo por parte de ferreras que él prefiera pues una una izquierda que no pone en peligro nunca al psoe como primera fuerza de la izquierda pero el problema es que lo hacía pues desacreditando con noticias falsas a otro tipo a otro tipo de fuerza de cambio que surgió en 2015 que era una fuerza bueno pues que sí impugnaba parte de ese de ese poder podrido no del régimen del 78 y que yo creo encarnaba lo mejor del 15 m y desde luego fue fue destruirlo a destruir a unos y creo que como he dicho a disciplinar a otros para que haya es eso un tipo de fuerzas progresistas de fuerzas de izquierdas que no molesten al psoe y que no molesten al poder básicamente básicamente creo que se trataba de esa de esa operación claro a mí me hace me hace mucha gracia en al descubierto es una cosa que hemos hablado mucho el tema que sobre todo desde la extrema derecha pero también desde la derecha se habla de la dictadura progre no simplemente que por algún motivo que nadie comprende exactamente la izquierda tiene la omnipotencia en sus manos controla vete tú vas a saber que esto viene de la teoría de la conspiración del marxismo cultural y toda esta mierda porque es una pura basura pura mierda y de alguna forma que nadie entiende de todo bien la izquierda lo maneja todo dejando los poderes de la seguridad cultural y somos somos muy hábiles no porque si la izquierda lo maneja todo y las grandes empresas que son comunistas en las corporaciones comunistas y de verdad y dices y dices pero vamos a ver yo puedo entender que hasta cierto punto llega un momento en la sociedad en el que hay cierta conciencia con ciertos derechos humanos no y eso te lo quieren hacer pasar la extrema derecha y la derecha te lo quieren hacer pasar muchas veces como que entonces la es la izquierda la que estaba adoctrinando o metiendo ciertas ideas y que por supuesto una de las patas de esa hegemonía que ahí podríamos ir a las elites globalistas y toda esta este ruido que te quieren soltar incluye pues los medios de comunicación no como si los medios estuviesen totalmente copados por la izquierda solamente pues porque tenemos al intermedio ya salvados en la sexta entonces ya eso es que la izquierda tiene la hegemonía completa de los medios de comunicación y dices pero vamos a ver solamente tienes que ver las cadenas de televisión la prensa a quién pertenecen a qué grupos mediáticos pertenecen por si no te fías quiénes son los propietarios que son siempre grandes empresarios cuál es el accionariado de esas empresas que son entidades bancarias o fondos buitre o fondos de inversión como black rock por ejemplo en qué partidos han estado vendidos y en que han estado ligados no y luego por supuesto qué ideas defienden porque hay que que sí que hay algún programa de izquierdas evidentemente evidentemente la audiencia en la audiencia y evidentemente tiene que haber una cadena que hable en ese lenguaje pero en el fondo y vamos si estos audios y estas filtraciones más allá de las cabezas que han cortado en los medios de comunicación como cintora o javier ruiz o el hecho de que aquí diario estén todas las malditas tertulias de televisión si eso no vale ya como prueba vamos el tema este de los audios aquí ya que van a escribir porque mira como nadie de la extrema derecha ha dicho nada ni box todos callados todos callados en no estará antisistema están tan anticonglomerados estarán tan rebeldes que sois donde estáis ahora quiere decir esto que esto que pasa que se ha visto se lleva tiempo demostrando que hay unas cloacas que a ver a podemos se le pueden hacer 200.000 críticas y seguramente se ha equivocado en muchísimas cosas y tú como diputado no tendrás clarísimo total total pero por favor quiero decir esto ha sido un acoso y derribo brutalísimo a todos los niveles yo no lo he visto en mi vida con ningún partido dice no es que del pepe se habla muy mal hombre el pepe es que va del caso de corrupción en caso de corrupción pero aquí me puede decir dime un caso de corrupción de podemos alguno habrá en algún alguno habrá pero dime redes entramados mafias joder y sin embargo es escraches que yo no lo llamaría es que yo lo llamo acoso directamente a la casa de pablo iglesias 20 denuncias archivadas audios hablando de cómo destruir al partido cualquier mínima discusión que había entre los líderes del partido se convertía en tertulia durante semanas hombre esto ya es la guinda del pastel estamos hablando de los audios porque es un escandalazo pero ha sido la guinda es como hombre esto ya contra esto ya es que no hay nada que puedas decir ha habido un una trama para derribar al partido y esto te gusta el partido o no te gusta el partido sea en izquierdas o no lo seas te caiga como el culo pablo y seas o te caiga fenomenal esto es un atentado a la democracia y punto y esto es lo que hay que intentar creo yo javi no sé qué opinas vender es no lo que intentar transmitir de joder hoy es podemos pero que mañana puede ser cualquier cosa no es que esto no se puede permitir independientemente de las ideas que tengas no absolutamente absolutamente nosotros estos días estamos insistiendo mucho en esta idea para que no se quede como claro en algo que solamente nos pasó nos puede pasar a nosotros le puede pasar a cualquiera que venga bueno pues a cuestionar determinadas estructuras de poder y determinadas relaciones sociales que siempre benefician a una minoría social y por eso les ponemos pusimos tan nerviosos y les ponemos tan nerviosos y si seguramente fuéramos académico yo profe de filosofía en el instituto se estuviéramos dando charlas en cafeterías o en movimientos pequeñitos pues seguramente nada esto habría pasado el poder es siempre el que abre había una posibilidad y había una ventana abierta de dar una batalla en españa importante que era no solamente en clave electoral sino también en clave cultural bueno pues las ideas de podemos hubo un momento que yo creo que fueron muy hegemónicas y que la sociedad entendía que no era votar a podemos podemos ser un instrumento para ir a un cambio e incluso para abrir el debate del cambio constitucional y cuando ellos perciben que hay digamos una izquierda que va por todas una izquierda que como diría manuel sacristán va en serio se ponen muy nerviosos y se encendieron muchas alarmas rojas en muchas en muchos de los centros de del poder pero efectivamente como decías esta es una lección que tenemos que tener clara lo que se ha hecho con podemos estos años la forma en la que se ha llevado una parte de la población incluso a odiar todo cualquier rostro con cualquier cualquier idea que tuviera que ver con podemos mediante un bombardeo sistemático de propaganda por parte de los principales medios y sobre todo por 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 medios que se presentan como como de izquierda de la progresión mediática como es el caso de la sexta pues nos ha llevado a esta situación pero qué garantía tenemos de que esto no se vuelva a producir en las próximas elecciones cuando se dé otra vez la coyuntura de si es mejor apoyar a un peso en solitario o incluso dejar a feijó que reeditar un gobierno de coalición de nuevo con comunidades podemos o con como quiera que se llame el espacio del cambio en este país pues no hay ninguna garantía no ninguna garantía si sobre todo desde la profesión periodística los periodistas honestos que hay que son valientes que son comprometidos y que alguna vez han tenido que compartir pues mesa con este tipo de personaje con este sicario de la información como es ferreras pues no se revelan frente a esa situación yo creo que esto tiene que marcar un antes y un después y que también tiene que llegar el 15 m a los medios yo creo que realmente todas estas prácticas que estamos conociendo que son prácticas mafiosas al fin y al cabo están dejando un gran espacio para que medios alternativos bueno pues incluso superen la etiqueta de alternativos y podamos plantearnos de hecho la necesidad de tener más pluralismo y más comunicación y que también la izquierda pues tenga canales de comunicación que no están en manos de dueños de derechas que desean un gobierno desde poco con box este debate hay que abrirlo antes o después se ha dicho se ha dicho mucho por ejemplo no es que podemos no habría existido sin todo el espacio que le dio la sexta al principio esto esto es falso es decir lo que hace la sexta es hacerse cargo de una correlación de fuerza social por la que en ciudades como madrid que había los años duros de la crisis los años de plomo los años del 12 al 14 prácticamente había manifestaciones todos los días porque había desahucios todos los días y porque había mucha gente sufriendo los recortes en la sanidad y en la educación y por tanto eso se tenía que explotar por algún lado y hubo gente no solamente pablo iglesias otra gente que también fue a los medios a demostrar esta realidad y el público en general conectaba con esa gente porque lo que había era un divorcio un divorcio entre el palacio y entre la calle y la calle necesitaba nuevos nuevos altavoces pero cuando esa denuncia se convirtió en una posibilidad en una alternativa de poder político pues le dieron la vuelta como un cafetín con lo cual ahí no puedes decir que te regalaron nada si enseguida te lo quitaron no no ellos estaban pues a ver si ganaban audiencia con esa denuncia social que estaba en la calle pero por otra parte querían cerrar la posibilidad y esto ya aparece claro en estos audios donde casal le dice a ferreras oye me preocupa nos preocupa que podemos pueda llegar al gobierno bueno pues esto eran los límites ya hemos visto decía una pintada que había cerca de mi instituto que siempre me quedaba mirándolo cuando iba a clase que no se mueve no siente sus cadenas bueno pues nos movimos y cuando nos movimos hemos visto los límites que también permitía esa estructura de poder política y mediática es que la verdad la gente no se acuerda de que la publicidad que se le dio a paul y les es en la sexta coincide con un momento en el que movimiento 15 m y más movimientos evidentemente hay un momento de estallido y de queja social y es el momento en el que la política vuelve a la mesa se vuelve a hablar de política se empiezan a romper muchos tabúes y la sexta y otros y otros otras cadenas empiezan a sacar un montón de programas de tertulias salvados nacen esa época al rojo vivo nacen esa época a la sexta noche nacen esa época cuatro al día cuatro al día en la ceniza época muchos medios alternativos como el de río punto es público el rural la marea nace en esa época porque había esa demanda y en pos de rentabilizar esa demanda a paulo iglesias y a otros líderes y a otros a otras cabezas de movimientos sociales como juventud sin futuro por ejemplo que lo quiero recordar como abacolau de la paz a mucha gente se le dio esa publicidad luego evidentemente aprovecharon esa publicidad para transformar lo que era esas demandas de movimiento social a un movimiento político y ahí es cuando empieza el cambio ahí es cuando empieza el ataque de eso se acuerda muy poquita gente ahí es cuando evidentemente siguen llevando a paulo iglesias porque da audiencia pero empieza el machaque a llevar a maruenda a llevar a inda claro de eso se acuerda muy 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 poquita gente pero es que además aunque fuera así aunque de verdad la sexta en un momento dado contribuyera a ocupar a pablo iglesias y que o sea es que eso no explica nada quiero decir eso eso entra en conflicto con el tema de los audios que se ha filtrado eso entra en conflicto con toda la mierda que se le ha tirado posteriormente es que tú comparas el periodo en el que pablo iglesias tuvo cierta buena prensa en la sexta que fue un año con toda la que ha venido desde 2015 hasta 2022 y después es claro es que es que no hay color es que no hay color ayer me parece que la clave es es entender que estos años han pasado cosas claro es decir ahora hay un debate de entonces los tertulianos progresistas deberían dejar de ir a la a las tertulias específicamente al rojo vivo porque claro si eso hubiera sido así desde el principio pues no se habría conocido pues a muchas de las caras de los muchas caras de los dirigentes de podemos o no se habría conocido el el mensaje de podemos pero ha pasado algo y ha pasado algo sobre todo con este personaje no con ferreras con personajes tan siniestros como como inda desde el 2015 al 2022 en 2015 uno podía plantear la estrategia de si había que ir a tertulias de canales generalistas a hablar de los desahucios a hablar de los recortes a hablar de del robo de 50 mil millones que nos había hecho la banca y que ahora no devolvía pero ahora estamos hablando de que se ha demostrado que había una una trama entre el poder político entre el partido popular entre policías corruptos y en una pata mediática que tiene a ferreras como su máxima expresión pero que seguramente también llega a otras periodistas como como terradillos y otras que utilizaban informes falsos que les filtraban policías corruptos para intentar destruir a una fuerza política democrática sabiendo que ser el objetivo político porque no hacían información no era ni siquiera amarillismo era un objetivo político que tenían como periodista guión político al servicio de lo que ferreras llama una televisión de estado una televisión de orden del régimen bueno pues eso debería hacernos llevar bueno a una reflexión no debería llevarnos a una reflexión la reflexión es si nos podemos sentar con este tipo de gente que ha hecho estas cosas es decir no es una enmienda a la totalidad no se trata de de todas las tertulias de blanco o negro pero ferreras ya está muy manchado lo he podido escuchar toda españa todo el país que es pues un corrupto más de una de una trama que seguramente tendría que estar ahora en el sumario de la kitchen hoy por ejemplo hemos dicho frente al congreso vamos a pedir al juez garcía castellón que vuelva a meter esos audios en el sumario de la kitchen y no entendemos por qué dejó todo este tipo de audios que claramente están hablando de trama y de implicaciones entre policías corruptos y medios de comunicación fuera de ese de ese sumario pero yo creo que ya es una cuestión de ética de ética política de ética cívica el que cualquier cualquier periodista que que haya visto esto y que tenga un mínimo de ciencia y que no le puede parecer bien lo que está escuchando no se siente más con con ferreras ni vaya a esa tertulia si seguramente cuando este tipo se base que se va hayan otras tertulias y se puedan volver a sentar pero pero yo creo que estamos en un momento ahora mismo para pararnos y para que la dignidad un poco se abra se abra paso porque desde luego lo que estamos escuchando pues es es tremendo y habla muy mal de cómo funciona de cómo ha funcionado esas ese engranaje entre poder político el poder económico y poder mediático efectivamente no javier ahora es que es una reflexión muy interesante de hecho aquí también se hace bastante no que es sobre la necesidad de tener pues una televisión o una voz que sea verdaderamente de izquierdas y que pues eso no sea la voz de un señor de derechas que dice que tiene un canal de izquierdas que lo utiliza para lo que utiliza no desde luego es una demanda sobre este tipo de espacios pues bueno se intenta hacer un poco de eso no de contenido contra el odio pero bueno en esto lo que has comentado claro es que estos audios pues lo que hacen es revelar no estas cloacas del estado que ya fue un auténtico escandalazo y aquí llega un poco la reflexión no porque las cloacas del estado es decir es algo que en otro país yo creo que hubiera dimitido la mitad del gobierno si hubiera dimitido la mitad del gobierno y habían imputado al presidente eso casi seguro no es decir en muchos otros países lo equipararon al water básicamente es decir estar usando a la policía estar usando tu gobierno para cargarte a otro partido político es decir siempre que han pillado en con esto esa persona ha dimitido cuando acabó en la cara total menos totalmente entonces aquí y aquí por cierto han sido siempre medios de comunicación los que han denunciado esas prácticas y los que han estado presionando hasta que cayera ahora lo que vemos desgraciadamente estos días es que parece que por parte de muchos medios de la derecha mediática hay un silencio total y lo que quieren es que se tape no dejar pasar los días e incluso a lo mejor este tipo se va de vacaciones la semana que viene y pone a una colaboradora y a dar la cara y a ver si con el verano se nos se nos olvida pero yo insisto que no se nos puede olvidar no no nos nos puede olvidar y aquí es un poco no la reflexión de todo esto es decir somos conscientes del machaque que ha habido con podemos que ha sido lo más exagerado que ha pasado en años no como ha dicho muy bien adrián es decir la lupa mediática me hizo mucha gracia no con el conflicto que hubo con unos primeros secretarios de organización que dice sólo le han cortado la cabeza si no me equivoco fue sergio pascual dices si rajoy en cuatro años tuvo cinco secretarios de organización y cada vez que le cortó la cabeza uno no pasó nada no le interesaba a nadie la fue la vida interna un partido no en cambio con podemos fue en el foco no cada cosa va a ser cuatro días de la rosa es que eso ha sido no sólo no sólo eso si me permite yo haría que una reflexión si nos están viendo mucha gente o poca no solamente es que hayan puesto la lupa sobre nuestra interna es que en parte estos modelos estos poderes mediáticos han definido a la interna del partido claro porque el pluralismo dentro del partido que nacía es lo más normal y en un partido pues siempre va a haber en distintas posiciones posiciones que en un momento son mayoría otras minorías luego que cambian el problema era cuando intentaban marcar los pasos y los tiempos de la organización desde afuera desde poderes mediáticos eso yo creo que de gasto mucho y también instaló pues una desconfianza en la que bueno hoy habría que preguntarse alguna cosa cuando hay determinados dirigentes de la izquierda que no quieren mojarse un poco mucho ni decir el nombre de ferreras porque es bueno porque en el fondo tienen miedo tienen miedo de que ferreras no los vaya a volver a llamar porque ferreras ha hecho una distinción entre los que son buenos y los que son mal podemos ya sabemos que es una cosa muy radical muy disfuncional que critica demasiado a los poderes del estado y demás pero si tú no eres así que tú no eres así si tú no tienes ese tipo de discurso y a lo mejor más sobre cosas más concretas sobre la última iniciativa bonita que has hecho en la asamblea pero por ejemplo no no hablan ni de modelo territorial y de país plurinacional ni de república pues sabes que vas a tener más opción más opción de salir en la tele y de llegar a ese público progresista que en teoría concentra a la sexta y es una manera también yo quiero insistir en esta idea de disciplinar no pero a la vez ha determinado muchas de bueno pues de las discusiones que teníamos en la interna que al final pues había debates sobre transversalidad moderación pues que no eran del todo honesto no eran del todo honesto y tenían que ver con bueno cuáles son las condiciones para participar en el juego que nos ponen lo grande en poderes mediáticos donde pones el límite donde pones es complicado lo hemos visto bien un poco en francia no breve inciso porque allí siempre se ha hecho el cordón sanitario a la extrema derecha excepto cuando el homólogo a podemos no nos dirigido con el melenchón no bueno y su gran coalición que no todos tenemos también tiene otras formaciones dentro pues ha llegado ha llegado a una posición de poder no entonces ya el cordón sanitario no vale y le pen ya puede tener presidencias dentro del parlamento francés no dices vaya pues parece que ha sido un poco similar no pero claro la cosa con lo de antes no fue que el tema de las culacas del estado fue un escandalazo que aquí no causó nada no fue absolutamente increíble y también algunas preguntas del chat van ido en esa dirección no si aquí podría pasar lo mismo no es decir de ahí ahí podría ser la posibilidad no de que de que esto simplemente se dejará llevar porque claro hemos visto el caso de ana pastor no como ha dicho dani targaryen pero sacan en neutral justo esta semana lo de los salarios de irene yolanda y alberto y en cambio de esto no dicen nada no está neutral diciendo te avisamos de esto y tú pero bueno avísame de lo que importa del tema de conversación política de este mes no está analizando ahora lo están analizando ahora nos sacarán un directo y luego también mira otra pregunta de pastumoco exactamente pensáis que a pablo iglesias le está afectando negativamente que no esté teniendo más apoyos de periodistas afines la pregunta un poco personal pero bueno bueno lo de lo de neutral la verdad es que fue muy muy divertido porque no sé a quién tienen de community manager pero ahora como nos estáis preguntando mucho sobre los salarios de irene montero y de yone belarra y la gente hacía me divertido pero la síntesis era no si estamos preguntando eso estamos preguntando que confirméis la veracidad de informaciones que se dan en el programa de ferreras cuando ferreras dice que son bulos pero que va con todo eduardo entonces claro esto el problema es el siguiente yo creo que mucha gente con esto ha visto que se les ha caído las caras a mucha gente ya muchos de los capos de los medios de comunicación como casals como como ferreras y ellos solamente la ventaja que tienen el tipo de defensa que yo creo que están articulando es que pase el tiempo que pase el tiempo a ver si la gente se se olvida negarlo decir que no no yo no sabía que era falsa cuando lo digo en la conversación dice no no esto me parece muy burdo eduardo pero vamos con ello o sea no lo había dado todavía le parecía burdo cuando lo dice y va a dar la noticia en su programa o sea que está mintiendo y está claramente mintiendo pero bueno ellos dicen con el tiempo como estos tienen altavoces muy pequeños nosotros tenemos altavoces muy grandes donde mañana hablaremos de una cosa a otra pues la memoria finita y entonces esto para mantenerlo en el tiempo y para que esto no se pierda porque si se pierde por supuesto ellos se van a tomar su revancha cuando puedan si nosotros hemos hemos apuntado a la corrupción de determinados periodistas si esto no les pasa factura pues dirán bueno lo que no te mata te hace te hace más fuerte tenemos que ser conscientes para que esto no se pierda pues esto que preguntaba que preguntaba la gente es importante tienen que haber periodistas que empiecen a decir como por ejemplo han dicho hoy los compañeros de la del salto que tenían a un compañero que colaboraba en el programa de al rojo vivo no nosotros hemos decidido que ninguna de la gente de este medio va a ir a al rojo vivo y que bueno pues periodistas que yo sé que son honestos que son afines que han sido comprometidos pues se plantea muy en serio si ahora se va a ferreras pero en septiembre pues no volver a participar en esa tertulia mientras ferreras se quiera presentar a sí mismo como como un periodista porque no lo es porque esto es lo que demuestra en estos audios ferreras no es un periodista ha actuado más bien como un sicario de la información obviamente y bueno la verdad es que ahora mismo podemos no y también creo que lo comentado pablo iglesias si no me equivoco están articulando no de ver qué medidas se toman no simplemente para que esto tampoco sea solamente algo de discurso si se denuncia o no que vamos más imagino que sobre la figura de garcía ferreras o quizás no sé si sin da no exactamente para para hacer algo porque la verdad es que claro garcía ferreras es un poco la cara de todo esto no porque digamos que es que el conglomerado es gigantesco es decir de otro día lo reconocía antonio caño en twitter no que decía que desde el país antonio caño para que no sepa fue director y decía que desde el país habían hecho todo lo posible para que no hubiera una coalición entre peso y podemos y una periodista diciéndole pero como dices esto creerás la razón a pablo iglesias no es decir es claro el entramado de esto es gigantesco sí 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 en cuanto a las medidas judiciales pues se están estudiando hoy hemos dado un primer paso primer paso es los audios que hemos conocido son el resultado de que el juez de garcía castellón los dejó fuera del sumario de la kitchen por eso pues llegarían algún periodista porque los otros los del sumario están protegidos vale entonces lo que nosotros hoy hemos pedido es que estos audios tienen que volver a la causa porque estarían apuntando a posibles delitos no solamente al delito de bueno pues de no dar una información veraz de dar una información falsa a sabiendas sino que antonio garcía ferreras en un momento dado le dice a villarejo que la información que le dio inda de las islas granadinas cuenta que no a pablo iglesias cuenta esto no viene de villarejo esto no viene de villarejo esto viene de otro sitio esto se ha fabricado en otro sitio bueno entonces conocía donde se fabricaba que era en la policía patriótica de pinto conocía el origen de un posible delito que no puso en comunicación pues de las de las autoridades judiciales y aparte de eso se escucha directamente a villarejo era una cosa que el otro día también remarcaban en la base que me pareció me quedé yo la verdad que no había prestado atención pero villarejo hablando directamente de cuando tienen que pagar sus operaciones mafiosas como la de construir informes falsos contra contra podemos venden información de seguridad nacional a los eeuu entonces entonces claro no se entiende por qué estos audios están fuera de la causa lo primero la primera medida judicial sería esa no que tienen que volver y que se tienen que investigar porque nosotros si apreciamos posibles delitos en ellos desde luego es muy grave no y habrá que también el problema carlos también es ver si esto se choca contra el muro judicial no que tan que golpea tanto a la izquierda y de la que pues la derecha y en especial la extrema derecha sabe siempre tan tan inocentemente no como si no fuera con ellos porque claro ya ves tú el la condena de ir de rocío monasterio bueno la no condena no de es que la falsificación era tan burda que esto no vale como que dices hombre te coge un juez que has falsificado con una cosa y eras tú íbamos la que te cae pero claro al ser la extrema derecha pues mira casualmente los jueces le senten todo a trámite todo se debate una auténtica vergüenza es una es una desgracia pero del mismo modo que en una sociedad desigual una sociedad antes de clases pues uno tiene que tener incluso suerte para nacer y que que te toque una familia en la que puedas tener al menos oportunidades para desarrollar tu personalidad estudiando teniendo oportunidades seguridades materiales pues en este país también es triste que para impartir justicia y para ir a la justicia pues tengas que tener suerte de que no te toque pues un juez de extrema derecha que lo tire todo para atrás con a veces con argumentos muy burdos claro exactamente esa pregunta él ha hecho mamen bonta ahora mismo pero garcía castellón no es el juez que no para abrir causas contra podemos de eso es un genuo presentarlo a ese juez o no pero él tendrá que explicar por qué no quiere porque considera que en esos audios no hay delito y a partir de ahí pues ya se tomarán otras medidas más adelante la justicia todo es paso a paso y este es el primer paso que teníamos que tener para que tomar para para desentrañar cuál es la trama que detrás de todos claro luego por ejemplo jota mundo mejor que esta oportunidad responderá mejor adrián la sexta no es propiedad de la razón o forman parte del mismo entramado mediático es y luego juancho bien tratando a ti javi no veis peligroso abandonar espacios para llegar a la gente siempre se ha planteado que era necesario estar ahí pues yo creo que no hay que abandonar espacios como un principio general pero sigue hay que abandonar la tertulia de antonio garcía ferreras porque se ha demostrado pues que no es una tertulia entre periodistas y sino que es pues tiene la forma de una trama mediática para difundir informaciones falsas y para machacar a una fuerza política como él dice en el audio que hemos conocido que conocimos ayer pues esta es como darle cuerda a estos le vamos a dar cuerda en nuestro programa para que cuando lleguen los momentos de verdad entonces machacarlos alguien que dice para que no que sea mi interpretación es que lo ha dicho él pues no no es digamos un espacio seguro no es un espacio en el que se pueda no digo ya en igualdad de condiciones porque no hay ningún espacio donde la izquierda vaya a combatir en igualdad de condiciones mientras no haya medios propios pero no es ni siquiera pues un espacio con las mínimas garantías para participar allí yo por tanto creo que que ni los periodistas de izquierda ni el resto de fuerzas progresistas que no son que no son podemos creo realmente que no que no deberían que no deberían participar y que deberían plantarse ante lo que es pues un escándalo muy grave y que a partir de ahí pues la sexta tomé las decisiones si quieren seguir con ferreras porque se hundan con él con el tema de los medios respondiendo al tema de la razón es que es un poco complicado porque los conglomerados bueno como casi todas las grandes empresas que son un poco obligados y enrevesados pero bueno te lo resumo más o menos en en españa uno de los una de las empresas más importantes a nivel de medios libros etcétera es el grupo planeta el grupo planeta tiene aparte de un montón de editoriales un montón de revistas tiene casa del libro si no recuerdo vale aparte de esto es uno de los accionistas mayoritarios de a tres media vale entonces tiene es propiedad de la razón que es directamente del grupo planeta y luego tienen una considerada influencia por su accionariado que creo que no es mayoritario pero si es uno de los mayoritarios de a tres media vale se considera que bueno si el grupo el grupo planeta no quiere algo a tres media no lo hace vale es como él el socio mayoritario aquí no es como una especie de peso en el gobierno por así decirlo y a tres media a su vez tiene la sexta ante y antena 3 y todos los canales que han aparecido alrededor vale no va a neox nega factoría de ficción pero la razón es de mediaset pero luego tiene radio onda 0 bla 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 es decir europa fm por ejemplo vale hay un montón o sea es agrupa decenas y decenas y decenas de empresas vale tanto de producción de libros como de de cadenas de televisión como de radio como de periódicos vale y hay y hay más si os interesa podéis mirar en el descubierto hicimos un articulito donde hacemos un esquema general de todos los grandes conglomerados mediáticos que hicimos un hilo un hilo en twitter pero bueno cualquier búsqueda rápida porque como son datos públicos lo podéis encontrar y además quiénes son los propietarios a título personal y de otras empresas que además tienen acciones en estas empresas quienes son los consejos de administración en qué porcentaje de acciones tienen y demás y veréis que bueno hay una relación con la con la banca privada por ejemplo que es impresionante no que aquí nos tendríamos que preguntar mucho el tema de de grandes partidos políticos deben dinero a bancos y cuáles no y a ver aquí por donde van los tiros un poco porque a veces hablamos mucho de la batalla de las ideas pero también hay una batalla de intereses de conflicto de intereses brutal de a mí esto si sale para ante me quitan mi chiringuito y no me interesa eso también hay que hay que ponerlo sobre la mesa efectivamente no la verdad es que tuve zurda que por cierto antes ha suscrito muchas gracias también el carro bien uno gracias por ayudarnos no a seguir adelante ha hecho una pregunta sobre las acciones judiciales es mejor esperar a que pase a selecciones para que no se vuelva en contra o tenéis que denunciar este año bueno lo que va a tardar eso yo creo que hay que ir al fondo antes de las próximas elecciones generales porque no tenemos ninguna garantía de que esto no vuelva a pesar claro no hay ninguna garantía de que de que esta gente pues vuelva a construir digamos otra otras informaciones falsas sobre lo que sea sobre la ministra irene mortero sobre sobre yone belarra sacarlo a dos semanas de las elecciones y de nuevo golpearnos y ponernos a hablar de nosotros mismos en lugar de hablar de nuestro programa de las de las reformas estructurales que queremos hacer en españa de la reforma fiscal de cómo reforzar los servicios públicos de cómo seguir avanzando en derechos y libertades y por eso yo creo que esto es el momento es el momento de abordarlo y de ir a fondo porque pocas veces se tiene la oportunidad de que los propios protagonistas de una de una trama como esta pues hablen tan claramente creo que esto habrán algunos que quieran engañarse por intereses como se ha dicho antes pero creo que la mayoría de los periodistas honestos y de la gente que consume información y de que quiere exigir calidad pues quiere que esto se resuelva y quiere que esto se vaya al fondo del asunto claro pues la verdad es que yo creo que lo hemos resumido bastante bien la verdad es que quedan en turno algunas preguntas porque javier pues bueno se irá se irá poco recordemos que tiene grandes responsabilidades no diputado del congreso en la mesa del congreso es decir que tiene que sobre todo lo que ha sido un día largo y mañana seguimos con el debate del estado de la nación verdad así entre tuyo javier este tuyo javier que coñazo tiene que ser eso bueno bueno el estado de la nación ha tenido momentos interesantes el debate la mesa si es un poco coñazo lo reconozco se me ve un poco en la cara cuando me tengo que tragar todas las intervenciones de vox ciudadanos pp pero bueno luego en la interna tiene tenemos algunos momentos interesantes normalmente cuando hay que calificar iniciativas preguntas es un poco coñazo pero hay cuando viene los temas de la monarquía tuve que hay algo se activa se ponen nerviosos los letrados que nos dicen no todo es inviolabilidad no se puede preguntar no comisiones de investigación sobre sobre el monarca de mérito y eso también se pone un poco nervioso baja la cabeza nosotros con los letrados con los letrados entonces ahí realmente en la tramoya del poder uno ve que hay cosas que pues que no están sujetas al control democrático y que te ponen trabas muy fuertes la paradoja en todo caso es que vivamos en una monarquía parlamentaria donde el parlamento no puede controlar en ningún caso a la monarquía pero bueno eso es otro tema si es que además la gente termina viendo declaraciones de 5 minutos de 30 segundos de un minuto de sesiones que duran una barbaridad la gente no lo sabe que hay porque está con eso medio vacío que no es justificable pero dice sobre es que las sesiones pueden durar muchas horas y al final los medios que es otra manera de manipular por cierto no al final los medios que terminan sacando el trozo polémico del trozo que tal el trozo que les interesa de sesiones que duran un montón de horas que hoy incluso días no puede llegar a durarse del parlamento y totalmente y oye muy totalmente muy interesante también por cierto este ejercicio de transparencia de que de que los diputados y los representantes general vengáis a medios como el nuestro o lo que fuera para dar explicaciones y aplicar un poco no que hay ahí en el meollo de eso que vemos en la tele que es real que nos afecta y que joder con todo lo que ha pasado pues pues está está muy bien que se pidan explicar es lo mínimo y es lo que deberíamos estar haciendo todos porque yo creo que de nuevo se está abriendo un poco de nuevo la brecha pues sería antes del 15 m entre el palacio tú vas ahí eso es un palacio un palacio que construyó isabel segunda a mayor gloria de la monarquía isabelina en 1850 y la calle y ese divorcio y a veces hay una distancia mayor yo creo que hoy se están se está ampliando no sé si hay algo de hueco para hablar de el debate del estado de la nación pero bueno o sea venimos de un debate del estado de la nación donde donde el presidente ha pretendido escenificar un giro a la izquierda recogiendo propuestas que hacíamos desde podemos a tendremos que ver cuál es la letra pequeña pero si se concreta tal y como ha dicho el presidente va a haber también resistencias del poder entonces claro lo que ha hecho pedro sánchez esto todavía no la reflexiona con los compañeros en lo que yo veía desde la mesa lo tenía ahí es una operación un poco bailén él está imitando al presidente biden no le va muy bien la popularidad más baja en los últimos años en el que a cambio de un disciplinamiento en la esfera internacional de participar en la escalada bélica con con la otan y un disciplinamiento interno de la sociedad desde vamos a colocarnos con los eeuu para las últimas consecuencias pues intentar avanzar en un cierto pacto social en un ar bueno pues renovar un poco el pacto social con más justicia fiscal con esos impuestos a las eléctricas y a la y a la banca claro eso es lo que está haciendo biden pero biden tiene como muchos más mecanismos en eeuu para disciplinar al poder económico que los que tenemos aquí en españa si las medidas de pedro sánchez son tan ambiciosas como él ha anunciado que hay que verlo insisto por ahora suenan bien pero hay que verlo va a haber también ese choque con los poderes con poderes económicos pero en cualquier caso yo creo que lo que se percibe en la calle lo que empieza a percibirse es que la crisis que viene es muy dura es muy dura y aquí yo creo que también con lo de ayer no es suficiente y hay un debate de fondo que también tenemos que dar en la en la izquierda y es que si esta guerra dura dos años porque eeuu dice que hay que castigar a rusia durante dos años más no sé si su alemania lo puede permitir porque es digamos hundirse como la potencia industrial de europa pero sobre todo sobre todo aquí nos va a ir nos va a ir muy mal y no va a haber gobierno que pueda remontar una crisis de las características que se vienen por eso lo que hace unos meses parecía ingenuo que era la propuesta pacífica la propuesta de buscar vías diplomáticas creo que ahora va a ser completamente central en el debate creo que dentro de seis meses de nueve meses esta guerra va a ser odiosa para los pueblos de europa y van a querer buscar pues esas vías diplomáticas que pongan fin a un conflicto que nunca debió iniciarse por supuesto por parte de putin atacando que fue el primero pero también por parte de unos eeuu y de una otan que llevaron a rusia a rusia al límite por eso yo creo que a estas estas medidas que suenan bien de pedro sánchez pero le falta la parte central y la parte central tiene que ver con cuál es nuestro posicionamiento geopolítico internacional porque sólo va lo va a determinar todo y por ahora pedro sánchez pues parece eso un poco atlantismo duro con los eeuu hasta el final a cambio de un cierto pacto social que está por concretar pero creo que si la guerra continúa meses y meses pues pues no va a ser suficiente y por eso ahí la propuesta de podemos la propuesta de hacer central la piel diplomáticas pues de nuevo yo creo que tiene que tiene posibilidades de eso de convertirse también en consenso social claro toda la razón no porque el tema de claro de combatir contra putin que desde luego desde aquí lo hemos condenado todas maneras porque ha estado detrás de la extrema derecha europea mucho tiempo ese señor no tenía otro pacto no porque estaban aquí todos los medios con el tema de la guerra y si es si europa puede inmolarse económicamente y energéticamente no por esa por esa guerra y es una cosa que al final la gente pues no aguantará no posiblemente en seis meses si la guerra continúa veamos una posición muy diferente pues nada javier desde luego yo sé que tu tiempo es limitado una gran reflexión final sobre la que habrá que ver en el futuro ha sido un placer tenerte aquí la verdad pudiendo explicar desde directamente un miembro del congreso y del partido exactamente lo que ha pasado lo que ha pasado dentro del partido no que se va a hacer y desde luego yo creo que este tema va a seguir trayendo tela y no vamos a dejar no vamos a dejar que muera no es decir esto es importante que sea un punto de inflexión y que no sean las cloacas del estado que pasó ocurrió y nadie se acuerda no entonces bueno javier aquí hay una obligación eso sí nadie puede venir solo una vez a este programa pues ha sido un placer y de verdad que encantado de volver a repetir y contaros cosas del palacio y también hacer ese intercambio que me parece interesante entre lo que va pasando en ese en ese palacio que a veces no escucha a la calle y ideas propuestas que la gente que nos ve pues quiere que llevemos ahí ahí dentro y es en nuestro deber como representantes populares y para eso siempre estaremos bueno muchos ánimos desde parte del público a la gente te da las gracias por la entrevista por todo lo que has dicho y por supuesto por tu trabajo que he visto bastantes comentarios en ese sentido y nada javier un auténtico placer muchas gracias por haber venido con nosotros y por participar en este debate muchas gracias saluda y república buenas noches javier buenas noches pues nada la verdad es que un auténtico placer no haber tenido aquí a javier ha sido muy interesante creo yo la verdad es que poder tener esa visión del interior no adrián de las cosas de palacio y sobre todo pues este caso que yo creo que va a seguir continuando no durante durante semanas por más que los medios vayan a tratar de taparlo porque esto es una cosa no hay que podemos seguir hablando el tema de hemos visto las cloacas no hasta donde llegan no es una cosa de de rajoy y su gente sino que vemos a todo el poder político con pinchado con el poder mediático con el poder económico es decir tenemos a la sexta y sabíamos que tenemos a los medios de derechas no pero es que claro tenemos al único que dice que es un medio de izquierdas también conchabado con villarejo con la extrema derecha de inda para hundir a la única alternativa que se veía en esos momentos no es decir es una cosa gravísima y que no se puede simplemente dejar pasar la verdad al final yo es es una una reflexión voy hago muchas reflexiones y para eso me pagan que hago siempre no con el tema cuando se ve aquí pero no será aquí también cuando se reflexiona sobre los poderes económicos y sobre las dinámicas de mercado en las que nos movemos donde sobre todo priman intereses particulares intereses capitalistas intereses económicos al final una cuestión que planteamos desde la izquierda cada uno desde su frente cada uno desde su propia idea es que los servicios públicos en general no se pueden convertir en un negocio y punto un servicio público no se puede convertir nunca en un negocio puede estar participado por manos privadas evidentemente yo estoy en contra vale además súper en contra pero puedo entender que haya cierto porcentaje de manos privadas en según qué ámbitos pero sectores públicos como la vivienda como la sanidad la educación incluso el transporte tiene que tener tiene que estar garantizado como un servicio social básico utilizando la herramienta que quieras pero no se puede convertir un objeto de negocio entonces si esto lo sabemos igual que tenemos el debate ahora con la cuestión de la energía incluso de la producción de chips y la producción de de bienes de bienes de primera necesidad no de dejar esto en manos privadas es peligroso no tiene sus inconvenientes como mínimo como mínimo habría que debatirlo entonces por qué no plantear que yo estoy convencido de que es así que la información eso es otro servicio público es otro servicio no el informar el contar el que la gente se dé cuenta de todo el manejo de la información el conocimiento es decir si la educación tenemos tan claro que la educación tiene que ser una cuestión pública que ojalá que las universidades fueran gratuitas que todo nos maravillamos con internet por la facilidad de acceso a la información que todo se democrátice porque con los medios nos cuesta tanto con los medios de comunicación enseguida planteamos que cualquier intento de que sean públicos de convertirlos en cooperativas de limitarlos no de que por lo menos cuando hablamos de limitar nos referimos a que tengan unas normas mínimas de cumplimiento yo si soy un médico y me equivoco y comete una negligencia con un paciente o comete un error incluso aunque sea un accidente yo tengo que responder y pasan en prácticamente cualquier trabajo o cualquier empleo quitando de ciertas excepciones que suelen tener su justificación pero aquí tenemos periodistas o intentos de periodistas que hacen sistemáticamente lo que les da la gana pero como hacen lo que le manda su jefe con la información pues entonces no pasa nada evidentemente hay leyes que lo regulan evidentemente tampoco que puedas aquí tampoco jauja no tampoco tampoco digamos exageración pero es verdad que tenemos un problema sobre todo cuando encima el caso es que karl mars y aquí me pongo ya metafísico tenía razón la riqueza y el capital entendiendo capital como la propiedad de los medios de producción cada vez se concentra en menos manos aquí tenemos 100 canales 200 canales en manos de cinco personas manos de cinco grandes grupos mediáticos con los mismos intereses que joder que el ciudadano medio lo nota cuando al hacer anuncios en una cadena o hacer anuncios en todas espero que competencias esta es que ni siquiera se cumplen los preceptos mínimos que defiende el liberalismo clásico claro entonces planteas un cambio en este sentido y se te tiran encima como si quisieras instaurar una dictadura narco bolivariana voy a saber que entonces lo que ha dicho javi tiene mucha razón quizá esto es una manera menos en españa pero ese a nivel global de plantear que los medios de comunicación no sólo son un cuarto poder sino que son un servicio esencial y como tal lo que tenía algún tipo de regulación por mí evidentemente si me preguntas a mí deberían de ser todos públicos pero yo estoy loco pero pues podemos plantear otras alternativas lo que está claro es que como está ahora no funciona no es que esto quiere decir y más con cuando cuando vemos convivencias tan claras y temas de corruptelas tan claras en un sistema que ya está de por sí podrido y simo pero es que vas a cualquier otro país esto lo dijo paulo iglesias también pasa a cualquier otro país occidental tampoco hay una diferencia de locura aquí y no siquiera occidental no es decir en américa latina que hemos visto a distintos presidentes no han salido lópez obrador ha salido gustavo petro defendiendo a podemos porque aquí está todo el mundo callado no bueno una gran parte sobre todo de los medios de comunicación y sobre todo lo que han denunciado es que es lo que les ha pasado a ellos no hemos visto campañas de auténtica vergüenza utilizando todo el poder económico mediático y político para tumbar a gente es decir posiblemente la campaña contra pedro castillo haya sido de lo peor que se ha herido con los medios en su contra claro es que esto a esto se le suma el conglomerado de medios que ya están sesgados de base de derecha en extrema derecha que son como la inmensísima mayoría los creadores de contenido también de derecha de extrema derecha aquí de es joder pero si es que donde están aquí los medios de izquierda donde están aquí los medios que estén sesgados hacia mis intereses porque no lo están que no es que yo defienda que tengan que existir no lo sé no sé cuál es la solución no me voy a postular en ese sentido pero es que no los hay no no es un debate no es un debate y luego encima también tenemos un artículo al respecto que además en el informe de la fundación de los aluxemburgo sobre la extrema derecha de los neocornalos neonazis también analizamos eso que además es una parte del informe que redacte yo yo me di cuenta investigando los medios pequeñitos de derecha y de extrema derecha que bueno pequeñitos mis cojones por cierto los pequeñitos mis cojones pero pequeñitos en comparación antena 3 vale para que nos entendamos y la mayoría pertenecen a gente que ya está metida en otros medios pero como ahí no pueden decir todo lo que quieren pues fundan su pequeña empresa rollo rebelión en la granja que si no recuerdo mal pertenece a los que a los que están en inter economía y tú vas y tú vas viendo medio a medio y ves que independientes no tienen nada que pertenecen a los mismos que están metidos en grandes medios pero tienen su medio pequeñito es como si yo fuera estuviese en el consejo de administración de a tres media y dirigiera cuatro programas y además llevará al descubierto dices que tienes que tiene de independiente al descubierto si estoy metiendo pasta de lo que ha ganado en otro lado pero en el descubierto podría decir lo que me dé la gana y en otro sitio no pues eso pasa con casi todos los medios que forman parte de la misma red casi todos no quiero meter la gamba aquí pero efectivamente es lo que has dicho o sea tú vas a ver quiénes trabajan en x medios y los periodistas se repiten es decir no solamente se repiten sino que cuando dejan de trabajar en un medio empieza a trabajar en otro no hablamos de medios como ok diario era tv imagino que mediterráneo digital también alguno por ahí de objective no es decir medios que están en más cercanos a la extrema derecha o por esa área no que jolín las mismas personas todo el rato con distintos sombreros y es que quiero decir anda deja uno y de repente lo cogen a otro de subdirector y así todo el rato y luego además trabajando en otros medios y sobre todo lo que hemos comentado mucho es el tema de la voz que tienen no es decir cómo puede ser que inda esté en todas las tertulias y si no inda gente de ok diario porque ok diario funciona bien digitalmente por la cantidad de pasta que se ha metido desde el minuto 1 pero no es el país no es el mundo es decir no tiene esa influencia ni ese bagaje ni ni se alcance no es decir porque tiene tiene presencia en todas partes porque tiene presencia en todas partes pues porque representa los intereses de unas élites económicas que quieren destruir a ciertos partidos políticos claro es decir por eso tienen esa visibilidad y es un tema realmente aterrador no porque dices este hombre que qué valor periodístico tiene no que ética periodística tiene ninguna así que no contrasta nada se villadejo se reía del caso de inda no es decir de tu cuidado con lo que le dan a inda y cuidado con lo que hace inda no se lo decía a garcía ferrera de qué estamos hablando no claro entonces con esto además es muy interesante también decir porque cuando hablas cuando hablas esto con gente de derechas o de extrema derecha o gente que no es de izquierdas no puede ser de centro e intentan contra argumentar de manera muy categórica no el plan de lo que comentaba yo antes que en la sexta está el intermedio está salvados que tal se identifican ciertos elementos izquierdistas como bueno si tú si tienes estos elementos ya de izquierda saco y con los medios de derecha es igual y en verdad es más complejo que todo eso los conglomerados mediáticos son muy grandes y es evidente que puede haber periodistas programas y gente que trabaje en la sexta que haga muy bien su trabajo vale igual que incluso y lo voy a decir los artículos de salud y de ciencia de ok diario son muy buenos por ejemplo el español ha hecho cada articulado también que tenga que ser que hay buenos profesionales en todas partes el problema es cuando lo miras todo a nivel macro no se trata tampoco de señalar y de tachar medio sino de criticar cuando un trabajo se hace mal y cuál es la explicación de que se dé mal y cuál es la tendencia general y esa es la cuestión no se trata de todo lo que me dicen de este medio malo no se trata de matar al mensajero trata de intentar averiguar cómo funcionan estas cosas y ahí vamos éboles un profesional de la copa de un vino trabaja en la sexta no hay nada de malo en decirlo si las cosas no son blancas o negras siempre eso también también hay que decirlo no y pasa mucho con los políticos lo que decía javi se le podrán criticar mil historias a mí muchas cosas que no me gustan de podemos que no me gustan de esos políticos a pablo iglesias cuando no lo sabe yo no lo soportaba en 2014 no lo podía ni ver es verdad pero yo no lo podía ni ver yo aquí lo digo abiertamente yo soy anarquista toda mi vida yo no lo podía ni ver pero da igual es que da lo mismo da lo mismo por un lado porque a nivel personal ni me va ni me viene la verdad es que a nivel personal me da igual yo lo analizaba como movimiento político es que lo que le está haciendo está haciendo a él y a su familia es que no lo podemos consentir pero aunque fuera de derecha es que da igual es que no lo podemos consentir ni a él ni al partido porque dicen joder si los medios tienen el poder de cargarse un partido de manipular elecciones por por la orden desde esos cuatro personas de que democracia de mierda estamos hablando efectivamente la verdad es que simplemente viendo en el nivel de acoso no ya antes de que empezase el gran acoso que eso bueno fue un episodio vergonzoso de decir de todas las tertulias hablando todo el rato de pablo iglesias como un pararrayos yo de hecho recuerdo un titular vergonzoso que hasta esto no recuerdo de qué periódico era era del país o del mundo creo no sé si era razón yo creo que no era uno de los dos que era se encuentra droga en pablo iglesias ese era el titular se encuentra droga en pablo iglesias y era que se encontraba había encontrado droga en la calle pablo iglesias y tú pero esto tú no has hecho sin querer es decir este titular tan forzado tú lo has hecho para transmitir una idea y es que habría cualquier periódico veía cualquier canal y íbamos totalmente exagerado y ya cuando llegó al gobierno sea lo del scratch que no podemos hablar de scratch lo del acoso lo del episodio este de violencia que hubo contra él porque un scratch recordemos que era una cosa que duraba segundos o minutos sobre un líder político por una cosa no es decir has hecho esta medida estamos en contra scratch de x minutos o segundos y ya entonces vamos todos los medios diciendo que eso era casi terrorismo y a pablo iglesias le meten siete meses en una casa acosando de todo el rato con ruidos con niños entrándole en casa como ha dicho alguien por ahí no sé si de la gente de ok diario no los periodistas estos o de la tv y tal y no pasa nada y aquí todos los medios encima haciendo seco no y entrevistando los y porque está usted aquí y tal se han hecho unas cosas que van a quedar yo creo que a la historia no decir de estas barbaridades que se hicieron desde luego si os recuerdo titulares como dice smell como el tiro por la coleta claro con 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 palinas como pegándose un tiro no es que era vergonzoso o sea lo que ha pasado aquí con podemos estos años ha sido absolutamente increíble absolutamente increíble y yo creo que va a pasar un poco tenemos perspectiva con el resto de años porque por ejemplo el caso de anguita no de anguita de ese político tan respetado en su época como tenía algo de posibilidades vamos como mínimo de demonio rojo para arriba lo llamaban entonces a veces el tiempo a la perspectiva pues bueno adrián yo creo que ya hemos acabado un poco no con con esta parte del debate la verdad de ferrera asinda y los audios la verdad es que tenemos todo este tema de los audios veremos si salen más cosas en el futuro no porque todo esto ni siquiera ya no es que haya sido una cosa que ha desvelado al vice en estos audios los ha filtrado el entorno de villarejo no para para presionar es la cosa un poco de el objetivo político gran posos tiene que olvidar estos audios han sido filtrados con un objetivo político posiblemente presionar en todo el caso de villarejo que está siendo juzgado y tal no en el caso de seguir dando un aviso y de seguir soltando mierda porque villarejo le están haciendo poco con el poder está retransmitiendo lo poco o no pero pero vamos las cosas que ha dicho en los juicios villarejo y las declaraciones a la gente a la que ha señalado a sobre cuando hablo por ejemplo del caso de que había una no sé una parte del gobierno la policía secreta no que se dedicaba a hacer desaparecer gente y tal unas cosas gravísimas que misteriosamente sólo salen en tuve tres y en canales alternativos hay ningún sitio por aquí se ha colado uno del frente obrero vaya que dice deja de llorar lo dice un partido que se basa en llorar contra todo lo que no le gusta que habla de que sólo se centra en las condiciones materiales y luego nueve cada diez campañas criticando a la izquierda pero en un caso como este todos calladitos yo sé que tú o sea este tema no querrían hablarlo porque tú no quieres atacar a la izquierda y en la derecha te da igual porque son gente que piensa lo mismo que tú entonces que más te va a dar tú lo que quieres es pegar a la izquierda si yo lo entiendo yo entiendo que el frente lo que quiere hacer el frente obrero y el objetivo de derechizar la izquierda está claro pero pero no hay que hablar de lo importante vale sabes sabes qué pasa que no te das cuenta el frente llorero dice que no os dais cuenta los del frente obrero que estáis comparándole la agenda la agenda otra conservadora a la extrema derecha esos conceptos estrategias y discursos no dais cuenta porque los líderes sí pero tú que estás aquí que no pintas una en el frente obrero dando la cara por por una especie que lo que para mí es una especie de secta la verdad funciona de manera bastante sectaria y no te das cuenta de que el manipulador es tú y que formas parte de un chiringuito de una persona que la que le importa una el sistema y todo lo demás que utiliza una estrategia que piensa que le vale para 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 eso y poco más porque no tenéis ningún tipo de discurso pero bueno adelante yo sé que no sacáis de vez en cuando en los directos que nos tiráis de vez en cuando un poco de a mí también me encanta hacerlo pero no es que en ningún sitio yo lo tengo clarísimo así que nada sólo hay que ver el tema de quién usa qué lenguaje no es decir y de lobby lgtb de los progres cuando el 80 o el 90 por fin de ese vocabulario qué casualidad viene de la extrema derecha estadounidense y lo empezó a usar qué cosas no y a quién saca box en su campaña valenciano es decir porque tenéis el mismo discursito sabes además no es que boxe propiedad de vuestra campaña que es lo que dice boxe siempre si es que lo que dice boxe va siempre por ahí no entonces está claro y sobre todo no es un tan importante porque ya está claro para todo el mundo nosotros al principio pues tenemos cosas de que esto podía llamar pues que los rojipardos siempre he sido ultra minoritarios como lo van a seguir por suerte y muy cercanos a la derecha por cierto os recuerdo a todos ya todas que somos al descubierto en medio especializado en el análisis de la extrema derecha podéis encontrarnos en al descubierto punto org y por supuesto en nuestras redes sociales que estamos en todas y es muy importante pues bueno que deis like para seguir ayudándonos a crecer estamos en facebook estamos en twitter estamos en tiktok instagram telegram y youtube donde ahora es que colgamos vídeos de hace unos meses ahora tenemos contenido específico para youtube pero estamos trabajando en ello y bueno por supuesto si os gustan los podcast tenemos el podcast en la trinchera que podéis escuchar en ibox spotify y apple podcast y por supuesto si valoráis nuestra labor pues podéis ayudarnos económicamente tenemos distintas cuotas 2 3 5 10 euros cada una con una serie de regalos y ventajas y por supuesto también porque no ayudar a nuestros amigos de spanish revolution que ahora es que bueno ha sido una insignia y hacen un trabajazo desde hace años y años y podéis colaborar haciendo socios de este canal o si tenéis amazon prime recordad que cada mes podéis dar podéis darle pues eso una suscripción a un canal y siempre es importante